Ahora, vamos de inmediato a cambiar de materia. En el Palacio de Miraflores, hace apenas minutos, inició un consejo de ministro. Lo veíamos en nuestra pantalla, encabezado por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. En el lugar se encuentra nuestra compañera Indira López, en compañía ahora del ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Freddy Ñañez. Adelante, Indira, te escuchamos. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecimos nuevamente desde la sala de prensa a Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, cuando culmina el consejo de ministros número 521, liderado por la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Vamos a conversar de inmediato con el ministro para la Comunicación e Información, Freddy Ñañez, para que nos dé todo lo que ha sido este balance de esta importante agenda de trabajo que va direccionada a la protección del pueblo, como lo ordenó el presidente Nicolás Maduro. Bueno, muchas gracias, Indira, y buen provecho para quienes están a esta hora almorzando y nos ven por venezolana de televisión. En efecto, acaba de culminar el consejo de ministros, presidido por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Tuvimos nuestra primera jornada virtual, guardando, pues, como corresponde, todas las medidas de bioseguridad y que hacen parte de esta nueva normalidad, o esta normalidad relativa. En este consejo de ministros, brevemente, les comento que se analizó a profundidad con la participación de los expertos y de todo el gabinete del país, la ley antibloqueo, las bondades que tiene esta ley, la manera de aplicar que tiene esta ley, y la corresponsabilidad que tenemos quienes hoy asumimos cargos de alto nivel de gobierno para que esto sea, pues, el éxito que ya se siente, toda vez que está orientada a destrabar nuestra economía y a vencer el bloqueo criminal, las medidas unilaterales que constituyen hechos de lesa humanidad, y que hasta ahora el pueblo venezolano ha resistido con estoicismo, con profunda dignidad moral, pero que corresponde ahora un nuevo momento, una política de Estado para poder blindar al pueblo venezolano, a este Estado de justicia, este Estado social y de derecho que también nos dimos por voto popular con la nueva Constitución, y de construir, en definitiva, una economía que va desde lo comunal hasta lo nacional, que va a dinamizarse y que va, definitivamente, a emanciparse de la dictadura financiera que el gobierno de los Estados Unidos, con aliados en la región, y tristemente, hay que decirlo, con aliados nacidos en esta patria, han aplicado en detrimento de la vida del pueblo venezolano. También la reunión extensa y generosa dio la posibilidad de hacer una revisión del segundo día de la flexibilización en el marco de esta quinta fase del método 7 más 7, el 7 más 7 plus, donde se incorporaron nuevos sectores del comercio, sectores hoteleros y sectores de la administración pública, que han abierto sus oficinas y sus espacios comerciales para esta dinamización que hemos ido encontrando en este equilibrio del 7 más 7, y la revisión fue exhaustiva desde el punto de vista del cumplimiento estricto de las normas que están pautadas y que ayer se hicieron públicas a través de la rueda de prensa de los ministros de las áreas en cuestión. Así que en esta evaluación también se tomaron medidas y se prevé también acciones que tengan mucho que ver con la Contraloría para poder hacer de esta flexibilización un espacio donde se dinamice la economía, pero se proteja en definitiva, y es la prioridad, ha sido la prioridad desde que apareció la pandemia en el mundo, la vida y la salud del pueblo venezolano. También se hicieron prospectivas a lo que será diciembre, el diciembre seguro, mirando todas las probabilidades que tenemos para garantizarle al pueblo venezolano un cierre de año, un año tan difícil como ha sido el año 2020 para la humanidad, que sea de todas maneras un cierre de año donde la alegría y la esperanza que caracterizan a este pueblo se mantengan airosas. Bueno, también hemos conocido que se han dado estos nuevos nombramientos en el tren ministerial, entre ellos de usted como vicepresidente sectorial para el área de la comunicación, cultura y turismo. Esa interrelación que va a haber entonces con los nuevos ministros, con todos los ministros del tren del gobierno bolivariano en función de practicar todas estas políticas de protección al pueblo. Bueno, me honra el presidente Nicolás Maduro con esta nueva responsabilidad, la cual asumo con mucha alegría, pero también con mucha conciencia de la responsabilidad que tenemos día a día de ser efectivos en garantizar la paz, garantizar la salud y garantizar que las políticas públicas del gobierno bolivariano sean efectivas y sean eficaces. Hoy que se cumplen ocho años, de hecho, del mítico discurso del comandante Chávez de golpe de timón, donde se nos convoca permanentemente a repensar los modos de gobierno, a repensar los modos de gestión, a repensar los modos de participación para construir precisamente con nuestro pueblo el nuevo camino que tiene que tener esta revolución, que es un nuevo camino donde se profundiza la democratización, donde se profundiza la eficiencia en términos políticos, en términos de gestión, en términos económicos, pero también en términos culturales, en términos de una felicidad individual y colectiva. Y bueno, también pudimos hoy reunirnos con los ministros que fueron nombrados hace más o menos un mes o un poco más de un mes y que participaron en esta nueva reunión del Consejo de Ministros, una reunión para evaluar las políticas públicas, para cambiar lo que se tenga que cambiar, como lo dice el presidente Nicolás Maduro, y sobre todo para hacer que cada uno de los ministros y las ministras estén al servicio y en mejores condiciones de lograrlo para nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias al vicepresidente sectoral para la Comunicación, Cultura y Turismo. Freddy Ñañez, quien ha dado un balance de lo que ha sido este Consejo de Ministros número 521, la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, ha sido el tema central de toda esta agenda de trabajo liderada por la vicepresidenta ejecutiva de la República, el avance y el anclaje con el sector económico para dinamizar el aparato productivo como parte de las fuentes de ingreso para nuestro país. También lo que serán entonces estas mejoras salariales que progresivamente ha anunciado el presidente de la República se irán incorporando a la vida nacional. También lo que ha sido este sistema de flexibilización del Plan 7 más 7 Plus que ha permitido la incorporación de nuevos sectores económicos de la vida nacional para ir dinamizando el aparato productivo y dar respuesta también a los requerimientos y necesidades del pueblo venezolano. Igualmente la interacción con el resto de los ministros del gabinete del gobierno bolivariano en función de ir anclando todas estas políticas para dar ese paso fundamental. Esas acciones innovadoras que ha propuesto el presidente de la República, Nicolás Maduro, audaces frente al más vil bloqueo que ha recibido la República en todos los años de su historia. Este contexto ha sido evaluado también por los vicepresidentes sectoriales de la República en función de darle ese dinamismo a estas nuevas políticas que se han puesto en marcha. Golpes de timón. Hoy se cumplen ocho años desde aquel histórico discurso que daba el presidente Hugo Chávez en su momento, comandante eterno de la revolución bolivariana y que hoy más que nunca tiene su génesis en lo que ha sido estas líneas estratégicas para el relanzamiento de esta posición del poder popular en Venezuela y también de la construcción del socialismo del siglo XXI. Ha sido el contexto donde se ha desarrollado este Consejo de Ministros número 521 y con ello vamos a devolver el contacto al estudio. Adelante. Gracias.